Los concejales del bloque oficialista y los concejales del bloque de la oposición habíamos llegado a un acuerdo mediante el cual se iban a juntar los canales para discutir el presupuesto municipal se iba a hacer la gestión para crear o reglamentar, lo mejor dicho, el Consejo Económico y Social mediante el cual los vecinos íbamos a tener la participación para discutir el presupuesto municipal venimos acá y estamos parados acá porque fue mentira, nos mintieron nos mintieron a nosotros, mintieron a los vecinos que están afuera, mintieron a toda la comunidad dijeron que iban a crear los espacios, no los crearon y están haciendo todo para probar el presupuesto con dos o tres modificaciones de las cuales los vecinos no fuimos partícipes por eso estamos acá, porque una ordenanza entra por mesa entrada o entra por cualquier lado pero cuando mienten a los vecinos nos queda otra que venir a decirse no en la cara nos mintieron, no responsabilizamos a todos de la misma manera que esto, esto es claro porque a nosotros la oposición nos apoyó pero en la mesa del miércoles 9 en el estadio municipal es que el señor Intendente Galato nos mintió abiertamente diciendo que iba a crear esos canales y no los creó y nosotros llegamos a la conclusión que les importa un pepino la situación de la gente por eso estamos acá, porque mienten traemos una ordenanza que pide la declaración de emergencia económica y social porque la gente está muerta de hambre, ustedes no lo quieren creer y está muerta de hambre por la política que ustedes impulsan y traemos una declaración de emergencia tarifaria de servicios públicos porque la gente no puede pagar los servicios públicos con los ingresos que son producto de las políticas que ustedes generan por eso estamos acá no es populismo banano parte de esa deuda son impuestos del municipio parte de esa deuda son ordenanzas municipales que están metidas adentro de la boleta de los servicios públicos todos los ingresos es la razón lo que nos trae acá es la verdad lo que nos trae acá es pueblo que está muerto de hambre y a ustedes no les importa por eso traemos esta ordenanza acá que quede claro es por la mentira porque nos mintieron porque le mintieron a la gente que no tiene que comer escuchan al que tienen y está al nivel de ustedes gobiernan para esa gente y el reto es que se pudra y seca mucho les entra por uno y les sale por el otro pero esto no va más esto es insostenible esto ya van a producir desde la quiebra de la cooperativa a la quiebra de los comercios a la quiebra absoluta de la economía del gel de todos los sectores trabajadores del gel y del pueblo que no tiene laburo ustedes son responsables se los vinimos a decir en la cara porque son responsables por eso tenemos esta ordenanza pidiendo esos puntos compañero yo lo único que puedo decir que tengo en contemplación lo que nosotros necesitamos por el bien de los vecinos por el bien de la comunidad no todos tienen todo lo que necesitan eso es lo único que quiero decir muchas gracias señor gracias 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 gracias